Una alegría poder saludar a mi amigo, compañero, el hombre que nos acompaña aquí con Tom Tolava en Buen Día Buenavista y es uno de las almas fundadoras de este proyecto Buenavista Radio, es Dante Leguizamón, ¿cómo andás amigo? Bien, muy bien amigo, muy bien, me están llamando de la cárcel, que no sé quién es, dame un segundo que corto la comunicación, ahí está. Hay alguien que me llama de la cárcel desde hace un rato, espero que no haya ningún problema, ya sé quién es. Bueno, sí, seguramente, bueno, no lo vamos a desarrollar ahora, va a ser para la próxima. Bueno, recién hablaba con Graciela Vialet y estamos dándole vuelta un poco a la cosa de los resultados de las elecciones, dijimos en la provincia de Buenos Aires salieron los votos que le dieron finalmente la victoria a Alberto Fernández, parece que estas elecciones y las elecciones de las PASO son muy diferentes o no, ¿qué mirada tenés vos acerca de lo que ocurrió ayer y que si bien tiene ya fecha para la asunción de Alberto Fernández, todavía hay la asunción que te falta un rato, ¿y qué te deja a vos esta elección de octubre y de ayer a vos, en diferencia de la otra? Bueno, muchas cosas. Primero un par de datos que no sé si vos los comentaste allá, pero a mí me impresiona mucho. Son 2.272.000 personas las que no votaron en las PASO a Mauricio Macri y no votaron en las PASO y terminaron votando a Mauricio Macri en esta elección y llevaron sus votos de 8.100.000 a 10.300.000. La verdad es que es un dato fuertísimo, me parece, a la hora de tener que sentarnos y reconocer que estos últimos 40 días de campaña, mientras el país se incendiaba y el presidente decidió seguir estando en campaña, lo cierto es que a mucha gente eso la movilizó. A 2.272.000 personas las movilizó porque ese número es el de votos que sumó Macri de las PASO a las generales, mientras que Alberto Fernández apenas sumó 100.000 votos. Me parece que ese dato es muy fuerte y muestra hasta qué punto la elección de Macri de ayer es muy sintomática de un cambiemos o un junto por el cambio que está lejos de irse de la política argentina y que va a seguir jugando un rol importante en la política argentina. Sí, Macri parecía en un momento un boxeador que estaba a punto del knockout y parece que sacó una mano que si no volteó a su oponente, pero por lo menos fue a la tarjeta de los puntos, ¿no? Claro, yo me preguntaba qué hubiera pasado si esta militancia que hubo para la general la hubiera habido para las PASO por parte de Mauricio Macri, ¿no? Si este resultado de hoy se hubiera repetido, si este resultado de ayer de la general hubiera sido el resultado de las PASO, estamos en un panorama muy eximilado de Daniel Scioli en el año 2015. Sí, sí, tal cual. Y la verdad es que eso me parece que tiene que llamar la atención, porque cuando yo y al comienzo de otra vuelta de plerga, que lo vamos a pasar en Buenavista Radio en un ratito, hago una especie de distinción sobre eso. Cuando se dice que es con todos, es también con esa gente, porque esa gente representa a un universo enorme de ciudadanos argentinos que, repito, son 10 millones de personas que votaron, aún en medio de esta crisis económica, aún en medio de este contexto político, aún en medio del nivel de endeudamiento que tenemos, aún sabiendo que el aceite que compramos el mes pasado, no sabemos cuánto va a salir este mes, aún en medio de todo eso, hay 10 millones de personas que decidieron apoyar a este proyecto político. ¿Por qué? Y bueno, en una gran parte quizás sea lo que algunos hablan de antiperolismo, como tuvo Angelos el porcentaje que tuvo cuando fue con Menem, como tuvo de la Rúa, quizás sea eso. Pero también, además de eso, hay otra cosa, hay evidentemente cosas de este proyecto político que seducen a algunas personas y habrá que ver cuáles son para que se empiece a ver un país que no sea uno u otro, que pueda generar consensos diferentes. Yo pensaba, Dante, que todo el mundo decía en las PASO y dijo también anoche, bueno, el peronismo ganó porque se unió, el peronismo unido es imbatible. Ahora, de Macri esa no era una condición, ¿no? Eso ya está unido naturalmente, da una sensación de que el votante, el pueblo ese macrista, está como unido ya, más allá de que esté el radicalismo ahí, que aportó gran parte de su aparato y lo que sea, pero eso parece que ya es una masa, en ese sentido, hasta más uniforme que hasta que pueden ser todos los votantes que conforman los distintos peronismos o panperonismos. Mirá, yo, hay un ejemplo que pensaba hoy, estaba tratando de determinar, a mí me pasa muchas veces, en alguna de las actividades que hago, tengo una actividad que no voy a identificar cuál es, en la que me reúno una vez a la semana con gente muy conservadora y muy antiperonista, y pensaba, ¿hay alguna de esa gente que se siente en esa mesa que tranquilamente si yo, si tuvieran dadas las condiciones, cuando yo me doy vuelta y estamos comiendo un plato de comida, envenenarían el plato de comida? No son, supongamos que hablamos de 10 personas, no son 4 personas de esas 10, pero hay uno o dos que envenenarían el plato de comida de cualquier peronista, y hay dos que estarían en la duda, ¿le aviso al peronista que le envenenó el plato o no le aviso? Hay días en que me avisarían y hay días en los que no me avisarían, bueno, con eso es con lo que hay que construir política, a los otros ponenle que renuncias, que ya son parte de un nivel de fanatismo que no podés revertir, pero tenés que seducir a esos dos que de vez en cuando te avisarían que te están por matar, ¿se entiende lo que digo? Sí, y lo estoy trasladando un poco a Córdoba y al lugar donde vivimos nosotros, en este caso sería más, te diría, en vez de pensar en 4 hay que pensar en 6, casi 7, que estarían en esa disyuntiva. Si uno ve Río Ceballos, Mendiola, y Sanzi Puedes, se encuentra con que es entre el 66 y el 67% de los votos que fueron a esos sectores, pero ahí hay un... ¿Cómo está conformado ese voto? Hay una gran dosis de antiperonismo y también hay una dosis de radicalismo que no necesariamente está alineado con la derecha y aborrece a todo lo que sea peronismo, a todo lo que sea. Y después tenés un montón de gente que se ve seducida por eso. Hay que ver cuánto de ese porcentaje es irrecuperable, para decirlo de algún modo. Tal cual. Y cuánto de esa gente considera también que el peronismo es irrecuperable. Porque, digo, esa gente, mucha de esa gente cree que los peronistas harían lo mismo con ellos, digamos. Y capaz que algunos también harían lo mismo con ellos. Entonces, ahí es como que hay esta cosa, esta grita tan profunda que tenemos en la Argentina y que me parece que va a ser el gran desafío de Alberto Fernández para intentar revertir acá en adelante. Yo creo que el macrismo o Macri para los cordobeses es muy parecido a lo que le ocurre a los movimientos como el peronismo con sus líderes, que tienen una relación donde esta cosa así mágica a veces del líder con sus multitudes y este seguimiento que a veces es ideológico y que es emocional. En el caso de los cordobeses y en el caso de Macri, uno siempre ha dicho, no, Macri es un tipo frío, no tiene ese contacto con las masas, no despierta esa cosa porque va por otro lado, es ingeniero, les hablas de otro lugar, pero en Córdoba me parece que no. En Córdoba creo que tiene esa cosa de identificación, que no la podemos explicar a veces porque es emocional y muy subjetiva, pero sí siento como que hay una identificación del cordobés con un líder político que ocurre con Macri. Porque aparte hay que contar una cosa, estamos hablando, por ejemplo, de Río Ceballos, localidad que eligió intendente peronista, localidad que eligió un gobernador peronista, con todos los matices que te trae Chiaretti, y localidad que vota a Macri como presidente. Yo digo, capaz que si no es Macri ponen otro como candidato de presidente, no tendría estos votos. Pero Macri los enamora acá en Córdoba. Macri hay un tipo que parece que tiene esa relación del líder con la masa que no tiene en otros lugares, salvo en la capital federal o en la Cava, me parece. Sí, tal cual. Yo coincido con eso. También diría, me gustaría decir acá, que otra vez hay que decir que si de algo no se puede acusar ni a Chiaretti ni a De La Sota, es de que no conocen a su electorado. Vos fíjate que Chiaretti prefirió quedar mal con un presidente cantado como era Alberto Fernández, antes que apoyarlo y perder el consenso que tiene entre gran parte de la sociedad, que claramente lo vota él, y que ahora votó a Mauricio Macri. Porque cuando uno ve el número, a ver, recordemos, Mestre sacó 9% en las generales a gobernador. Negri, me parece que llegó el 14, si no recuerdo mal. Sí, por ahí, 16. Bueno, ponerle que juntos hayan hecho 22, 23, 24. Y ahora Macri alcanza el 61%. O sea que hay un votante que va entre el 24 que sacó ese radicalismo en la elección a gobernador y el 61% que vota Unión por Córdoba, ¿no? Porque el 57% votó Unión por Córdoba en la elección general. Entonces, la verdad es que se entiende claramente lo que hizo Chiaretti. Es que Chiaretti sabe que el peronismo cordobés no es peronismo a nivel nacional, no podría ser considerado peronismo a nivel nacional, pero que la única manera de que el peronismo subsista a nivel cordobés, y de hecho están gobernando desde el año 99, es este híbrido que no parece peronismo, pero claramente es peronismo porque le alcanza para ganar la elección con el 57% de los votos y tener contenido a un 61% que vota a Macri apenas 6 meses después, ¿no? Qué loco que es eso. La verdad que sí, bueno. Yo creo que el paroxismo electoral para esta gente sería una fórmula Macri-Presidente-Schiaretti-Vice. Claro. Ahí saca el 100% de los votos. Tal cual, tal cual. Esa fórmula. Querido amigo, le mando un abrazo, muchas gracias, y lo escuchamos hoy en Otra Vuelta de Atual que a partir de las 8 aquí en Buenavista Radio. Vamos a hablar con un politólogo chileno que habla sobre Chile, y ahí vamos a entender muchas cosas de las que pasan en Chile. A las 8 entonces aquí, Otra Vuelta de Tuerca por la Buenavista.